Bueno, yo fui el fin de semana, Álvaro, a tratar de comprarme un gel de esos... Antibacterial. Antibacterial. Pues no, obviamente que no encontré ni un gel ni una nada, pues llegué al mercado y no había absolutamente nada. Y sí había como escasez en algunos, en varios... Eso sí, compraste hartos rollos de papel higiénico. No, señor, no compré. Pero en algún momento, hoy escribo un texto que se llama Epidemias, Zombies y Pandemias, sin embargo, donde cuento mi experiencia de ir al súper, pues digo, cuento cómo fue que llegué y yo ya me había convencido a mí mismo de llevarme un bote de cloro. No necesito ningún cloro, ¿para qué? Luego vi a gente que estaba llevándose... Pero llevabas rollos de papel higiénico. Pues por eso, vi que la gente estaba arrebatándose los rollos de papel. Dije, pues es importante, agarré. Ya cuando llegué a la caja dije, no necesito ese fregado rollo de papel de baño, ni este cloro, ¿para qué? Alguien sí lo debe necesitar. Bueno, hoy se vivieron escenas de compras de pánico muy condenables porque lo que usted compra de más se lo quita a otra familia. O sea, no es que sean acciones que no tengan víctimas. Por supuesto, tiene las víctimas. ¿Y sabe quién es? Va a ser su vecino. Y su vecino va a adquirir el coronavirus por no tener una cosa tan mínima como un desinfectante, puede pasar. Y él va a ser el eslabón de la cadena de transmisión que lo va a alcanzar a usted. Ese es por lo que no se deben hacer compras de pánico. Además, Álvaro, con todo respeto, ¿qué vas a hacer? Tienes la cochera llena de papel sanitario. ¿Qué vas a hacer con tanto papel sanitario, Álvaro? No, 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 señor, yo... Toda la cochera llena, así repletita, hasta acá. No, no, hay... Todavía metió por una ventanita, estuve viendo a Álvaro en la mañana que metía por una ventanita a la cochera, más rollos de papel. No, no, es muy importante que usted que nos escucha, usted que nos ve, evite esas compras, porque no se justifica, ya no hablemos de los papel higiénico, por favor, pero sí de artículos de limpieza. No tiene sentido concentrar tal cantidad de productos, no sólo porque esto va a terminar y usted se va a quedar con un... todos los productos que compró, pero sobre todo porque se los quita alguien más. Ese es el problema. Tú, tú no encontraste hoy tu gel antibacterial. Porque alguien compró muchas. Porque alguien compró muchos. Sí, yo necesitaba una cosita ahí para cuando vas en el transporte público, sales, te limpias responsablemente. Pero si la gente compra de más, Álvaro... No tiene caso. Hemos visto este fin de semana escenas precisamente de cómo quedan vacíos los anaqueles, principalmente de productos de limpieza. No solamente aquí en la Ciudad de México, sino en varios lugares de la República. Aunque la normalidad impera en la mayoría de los supermercados, por ejemplo, se reportan casos de comercios con encasez de algunos productos. Y una vez más, como el papel higiénico. No le encuentro... ¿Por qué esa hora...? Porque hay un síndrome de, pues, imitar. Es un síndrome de rebaño, de manada, en la que un integrante de esa... Hace una cosa y ahí van todos. Hacen todos a hacer lo mismo. Pero ocurre algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Es que es en el mundo. El pánico por el coronavirus, ojo, incrementa la compra de armas en Estados Unidos. Claro. Dices, a ver, ¿por qué? Estoy leyendo una nota. Esta nota es de la agencia AP. Y dice, Las tiendas de armas de fuego en Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de vaciar los anaqueles de los supermercados debido al pánico por la pandemia, ahora los estadounidenses están llegando a las tiendas de armas y municiones. Los comercios dijeron que el frenesí se debe a clientes preocupados de que las personas se vuelvan tan desesperadas e impredecibles que necesitan protegerse ellos mismos. La armería más grande del mundo en Atlanta tenía filas de seis y ocho personas. Otra armería en Los Ángeles tenía una fila que abarcaba toda la calle y por lo menos una tienda en Hidajo impuso límites de venta. A las armas. Claro. O sea, son conductas de una sociedad, en este caso de la sociedad estadounidense, con una patología porque temen que personas que puedan estar en una situación pues desesperada, dicen en Estados Unidos, puedan significar un peligro para otras personas y por eso estas personas tienen la necesidad de armarse, de comprar un arma para repeler un ataque. Creo que es una locura, es Estados Unidos. No hemos llegado en México a una situación así, pero el hecho de que estén realizándose compras de pánico en los supermercados pues con productos de limpieza, incluyendo los papeles, los rollos de papel higiénico, puede eventualmente conducirnos a una situación análoga. A mí me da mucha risa. Obviamente no es un fenómeno nada más de México. No, no, no. Es un fenómeno global y ya hay una cantidad brutal de memes y hay un montón de cartones en toda la prensa. Y hay burla también. Y hay mucha risa, mucha burla. No es un tema, la especulación no es un tema que debe generarnos risa, pero bueno, pues este, la gente termina tomándoselo con humor. Dice eldiario.es, eldiarioespañol.es, porque allá ha habido, pues imagínate lo que han hecho, porque está la Casa de Papel, ¿no? La serie. La serie, la Casa de Papel, que es española. Claro. Y los tiene ahí, los tuvo allá, pues. Hay una cantidad de bromas sobre la Casa de Papel o bien, pues, sobre películas clásicas. Hay una, hay un... Ojalá y pudiéramos poner una ahí en pantalla, esta liga del diario, del diario punto es, que les estoy pasando aquí a producción para ver si nos la pueden poner. Es, hicieron estos canijos una recopilación de los memes de todo el mundo, de todo el mundo. Hicieron una recopilación de memes, este, donde podías... Dice, dice la nota, a ver, dice, el confinamiento, acuérdense ustedes que ya España, no, ya cerraron los bares, ya cerraron los restaurantes, ya no puedes salir de tu casa, estás en confinamiento. Ya suspendieron incluso que los pedidos por teléfono. O sea, realmente ya están en confinamiento. Y, pues, ahí llevan dos días... Perfecto. Ah, mira, el meme del Papa. Ahí está. Si usted nos está viendo por televisión, pues lo podrá ver. Es un meme maravilloso el del Papa levantando un papel como si fuera... Sí, como si fuera la hostia. La hostia, el Papa levantando un papel de baño. En la Eucaristía, usted lo sabe, el Papa eleva la hostia, y en este caso se trata de un rollo de papel higiénico. Así es. Y hay otros del mundo. A ver si lo vamos recorriéndolo. Pues hay cantidad de videos, por ejemplo, de esta última película. Mira, nos lo van a correr desde donde viene un hombre corriendo. En medio del estallido de bombas. Exacto. En medio de una escena de la Segunda... De la Primera Guerra Mundial, va un hombre brincando soldados y huyendo del... Con su rollo de papel de baño, huyendo, imagínate. Y luego hay otro del... Vámonos un poquito más hacia abajo porque es maravilloso. Hay uno... Ese es muy bueno porque está un montón de rollos de papel en una tabla de jamón y están ahí un español con un cuchillo cortando pedacitos de... Cuadritos de papel higiénico. Cuadritos de papel higiénico. Como si fueran rebanadas de jamón serrano. Rebanadas de jamón, sí. Y luego hay otros, pues bueno, ese es un clásico que le dio la vuelta al mundo. Va este personaje de la película Soy Leyenda, Willis, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Bruno? No, no, no. Will Smith, ese. Will Smith. Y luego en este póster clásico de Soy Leyenda, donde ya saben, es el fin del mundo y todo esto. Y trae su rollito de papel. Trae su rollo de papel de baño. Bueno, nos vemos un par de memes más y ya prometemos que nos vamos a ir al corte. Ese es un cartón que no se lo pueden perder. Sigámonos, sigámonos para enseñarle. Bueno, ese es maravilloso. Todos son maravillosos. Dice, tengo el gramo de papel higiénico doble capa a 10 euros y los dos gramos a 15 euros. Renta más renta. Para más información, mensaje, máxima discreción, por favor. O sea, como si fuera droga, ¿no? En una bolsita, sí. Y bueno, ahí se ve ese córralo si se puede y ya nos vamos al corte. Es, están unos campesinos arando la tierra y está el viejito con su máquina haciendo como, levantando su surco. Es un arado moderno. Exacto, con un arado moderno. Y atrás va su, lo que parece ser su ayudante. Sembrando rollos. Sembrando rollos de papel de baño. Una cosa hilarante. Bueno, pues el mundo está bien loco. Vamos del susto a la risa con una facilidad bárbara. Vamos a un corte. Volvemos.